Vamos a saludar a un dirigente, alguien muy comprometido, social en su intendencia, muy querido, con votos muy importantes en San Antonio de Areco, hoy senador de la provincia de Buenos Aires, por el frente de todos, pero seguramente con su experiencia, el doctor Francisco de Duraniona y Bedia, ahora Paco debe tener cosas para decir y especialmente el plan arraigo de él, que es muy interesante a propósito de programas. 1218, los saludo. Paco, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, aquí en Página Abierta. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, gracias a ustedes. No, por favor, doctor. Bueno, en principio, todo lo acontecido en Derredora Cristina, ¿su pensamiento nos interesa? ¿Qué tal, Jorge? de este año. Nosotros compartimos absolutamente sus argumentos y también creemos que no podemos exigirle más de todo lo que ya ha hecho, lo que ha dado ella y su familia por el peronismo, por la Argentina, y si bien es comprensible que haya un gran entusiasmo y expectativa por volver a tener a Cristina como candidata, tampoco podemos caer en una inmadurez en la que nos encerremos y no podamos, en un movimiento nacional histórico como el nuestro, con hombres y mujeres con enorme experiencia y capacidad para ponerse al frente y generar un programa que enamore y que genere también una renovación para darle continuidad en una nueva etapa a lo que ha sido el siglo XXI para el peronismo, la verdad que me parece que no podemos quedarnos en ese encierro. Creo profundamente en las posibilidades que tenemos en la elección, creo completamente en que tenemos nombres para ser altamente competitivos y más que nada la capacidad nuestra para, por supuesto, con la conducción de Cristina y con un rol fundamental, su parte del diseño electoral, conformar el programa necesario que ella misma está planteando en esa carta. ¿Y ese programa nota usted, doctor, que hay acuerdo para hacerlo? ¿O una cosa es lo que puede plantear un Massa, otra cosa es lo que puede plantear un Juan Graboi, otra cosa es lo que puede plantear usted con el plan Arraigo, otra cosa es lo que puede plantear Scioli? El tema más grande que podríamos encontrar hoy y al mismo tiempo es lo que debería resolver esta cuestión, porque si quien conduce, si quien lidera este espacio político está planteando y lo mismo ha ratificado el presidente del PJ bonaerense, y muchos creemos lo mismo, que más que los nombres, más allá de las características que pueda tener cada uno o cada una, acá lo que tiene que primar, y muchísimo más considerando las circunstancias que se están viviendo en la Argentina y en el mundo, pasa por la definición de un programa claro, concreto, contundente, donde estén fijadas las metas, las pautas, lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, en qué tiempos, porque eso además lo que va a generar es que una vez que se someta ese programa con metas claras, con una explicación certera, a disposición del electorado y en el caso que ese programa sea avalado masivamente y que nos lleve a la victoria, ¿quién va a discutir luego que eso debe llevarse a cabo y que es indiscutible contando con los apoyos mayoritarios para poder llevarlo adelante? Y una vez que esté definido el programa, bueno, ahí será más fácil ponernos de acuerdo en quiénes son las personas que están en mejores condiciones para llevar adelante esos programas. Ah, o sea, primero es el programa, después los candidatos, ¿esa es la idea que está convergiendo? Por lo menos es la interpretación nuestra, que nos parece bastante evidente, y por eso se insiste en la carta a Cristina y por eso lo dijo también Máximo Kirchner y eso por supuesto que lo suscribimos y además lo venimos reclamando desde hace tiempo, ¿no? Gobernar sin un programa como en este periodo 2019-2023 genera lo que estamos observando, frustraciones, pases de facturas, peleas internas, no hay claridad, nunca se supo que es lo que había que hacer, el objetivo claramente, y esto hay que reconocerlo, era terminar con el gobierno de Macri, a mi modo de ver, más que suficiente, pero lo cierto es que hemos frustrado la expectativa del electorado y eso no puede volver a suceder. Entonces hay que definir el programa, y una vez que esté definido el programa, que también está bastante claro, no son fórmulas químicas, ni nada que nadie esté más o menos en condiciones de ponerlo arriba de la mesa, buscar las personas que estén en las mejores condiciones para explicarlo, defenderlo, y principalmente llevarlo adelante. Para Paco Durañón y su gente, ¿quiénes son los más atractivos? ¿Con quién se encolumnaría? No, primero te voy a decir cuál es el programa más atractivo para nosotros. Tiene que ver, obviamente, con buscar un respaldo popular masivo como para volver, sí o sí, a partir del 10 de diciembre, a poner en discusión el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un punto clave ese, porque si no lo demás es imposible de llevar adelante. Segundo, una reforma judicial que incluya una ampliación de la Corte con perspectiva federal. Nosotros hemos presentado una propuesta hace tiempo de una corte de 25 miembros donde las provincias participan en la propuesta de los candidatos que tienen que tener, obviamente, un arraigo en las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires y un representante del gobierno federal con todo un sistema de sorteos y de velocidad acorde al siglo XXI y no a una corte de cuatro hombres sin paridad de género con una mirada centralista que, bueno, ya estamos viendo las consecuencias. Y ahí para abajo garantizar el acceso a la justicia y restricta en todos los territorios. Darle un rol protagónico a los municipios, a las provincias, a las regiones. Construir un sistema logístico nacional que recupere nuestros puertos, las vías navegables, la puesta en funcionamiento del canal Magdalena, que extiende las vías navegables hasta la zona norte de la Argentina, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, que también tengamos un programa ferroviario para recuperar los ferrocarriles, conectar la Argentina, crear nuevas universidades, darle más poder, protagonismo y presupuesto a los municipios. Bueno, ese es un programa que seguramente hombres como Guado de Pedro, Axel Kicillof y el propio Sergio Massa están en condiciones de llevarlo adelante. Y además, hay espacio para todos los que de algún modo tienen vocación, porque tenemos que consolidar el triunfo en la provincia de Buenos Aires, que es la locomotora de un proyecto nacional. Tenemos que consolidar una fórmula, presidente y vice. Tenemos que integrar a las provincias, a los municipios en esta discusión electoral y principalmente en la estrategia para captar el voto mayoritario. O sea, hay mucha tarea para hacer. O sea, ¿usted es partidario, doctor, de que Kicillof abandone la provincia y se juegue por la presidencial? No, no soy partidario de eso, pero también hay que reconocer que Axel es uno de los mejores candidatos que nosotros podemos ofrecer para la discusión nacional por la gran gestión que ha hecho en la provincia de Buenos Aires, por sus niveles de respaldo que surgen de las encuestas de opinión pública y cuando uno tantea un poco la calle, que también es un economista que tiene muy clara su mirada, su convicción de cómo hay que plantarse en estos temas que recién hablábamos como parte del programa, es indiscutiblemente transparente y honesto, digamos, tiene muchas cualidades que sería absurdo por lo menos no discutir su posibilidad de estar entre los elegidos. ¿El rol de Cristina de hora en más va a ser la conducción y la participación constante en la campaña o con clases magistrales? Buena pregunta también. A mí me gusta este rol que tiene, me parece acorde a todos los fueros que ya ha hecho. No, no, no podemos exigirle a Cristina que esté 24 por 20 como si fuese una piba de 25 años. Hay que también respetar los tiempos de cada dirigente, más allá de que es una decisión de ella, pero Cristina cada vez que habla lo vamos a ver esta noche. Todo el sistema de comunicación de la Argentina, de la región y seguramente de muchos países del mundo van a estar atentos a esta entrevista que va a dar hoy Cristina en un programa podríamos decir de escasa presencia en cuanto a que no es un canal abierto, no es un programa que mire todo el mundo y sin embargo el impacto que va a tener va a ser extraordinario. Entonces, ya sabemos que Cristina en los momentos en que ella decide hacer un planteo o compartir su mirada, el impacto es extraordinario. Con lo cual, ¿por qué tenemos que exigirle que se ponga al frente de una gestión a firmar decretos, resoluciones, reuniones de gabinete e ir de acá para allá? Me parece que no es necesario. El rol de ella es inmenso desde este lugar que hoy tiene como conductora. Por supuesto hay que darle también, esto es un tema, legitimidad y liderazgo a quien se ponga al frente de la gestión, cosa que no ha sucedido con Alberto y ha sido un gran problema eso. Claro. Bien, y el plan Arraigo, ¿qué arraigo vamos a utilizar valga la sobreabundancia? ¿Qué arraigo ha tenido en la dirigencia que usted lo rodea y en el frente de todos? Porque yo lo que he escuchado me pareció, yo que vengo bregando hace más de 20 años en un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable me pareció muy cercano a lo que modestamente uno ha recogido como síntesis de 35 años de periodismo económico, me gustó mucho el plan Arraigo, ¿qué coincidencias puede tener con un Mempo Giardinelli, con un Graboi, con un Kicillof, ¿cómo es este tema? Bueno, esos nombres que recién mencionaste son personas con quienes hemos hablado muchísimas veces justamente por la atracción y por compartir la mirada común en este tema vinculado con promover el Arraigo, el desarrollo local, aprovechar nuestro territorio, darle más fuerza al interior, a los municipios, pensar en infraestructuras justamente que ponga al interior en la agenda con un programa claro, no como enlatados, generar políticas de distribución poblacional, nosotros creemos que eso se ha instalado muy fuertemente cuando uno lo escucha aguado, cuando Axel viene a la Universidad de San Antonio de Areco a hablar sobre el derecho al Arraigo, el propio Sergio Massa en la última inauguración del gasoducto ahí en el municipio de Rivadavia, al oeste lejano de la provincia de Buenos Aires, también hablando de lo que significa una hora de esas características para las poblaciones del interior, bueno, me parece que el éxito es que se instale una temática, que se instale en un sentido que uno le quiere imprimir al peronismo del siglo XXI, creo que tiene que ver con la justicia social, la equidad de que haya acceso pleno a derechos más allá de donde uno viva, así que en ese sentido creo que ha sido exitoso. porque acá hay un tema de fondo, bueno, daría para otro programa especial sobre este tema que me interesa mucho, por lo menos a mí me parece que hay un modelo que ya lleva 200 años, agroexportador, desde los 80, desde los 90, fuertemente financiarizado, con aditamentos allí que me parece que se hacen incompatibles con algunas cosas del plan Arraigo y no quiero poner teoría conspirativa de la maldad, sino lógicas de determinado tipo de capitalismo distinto a este, al que yo creo, por lo tanto va a haber una fricción, o sea, la primaria que cualquiera sabe que más o menos sabe de economía es que el sector exportador siempre va a estar en tensión con el mercado interno, siempre, históricamente, porque quiere vender en dólares y quiere cobrar. Por lo tanto, ahí empieza la puja que la vemos ahora, hoy clarísima, donde hay grupos concentrados que hacen lo que quieren con el dólar y con los alimentos. ¿Cómo se hace eso? Sí, sí, esa puja obviamente siempre va a estar y más cuando hablamos del peronismo. Si el peronismo no genera tensiones, no genera puja distributiva y de representación de intereses, bueno, no es peronismo, es otra cosa. Entonces, esto no nos tiene que hacer temblar el pulso ni tampoco hay que ponerlo como vos muy bien señalaste en términos de buenos o malos. Cada uno defiende los intereses y abraza las vocaciones y los negocios para otros que considera. Nosotros creemos en la política, creemos en la distribución, creemos en la comunidad organizada, no en el individualismo, creemos en la fuerza del Estado, tenemos una mirada sobre el Estado, principalmente los que vivimos en el interior, sabemos que si no hay Estado no hay nada porque el mercado en el interior no existe, no garantiza rentabilidad porque justamente hay poca cantidad de población. entonces tenemos mucho ahí para decir y no en términos amigo-enemigo sino buscando en una primera instancia la explicación suficiente para que se entienda que se puede convivir ambos modelos. Nadie está diciendo que hay que expulsar al sistema de producción agrícola hegemónico o tradicional. Lo que hay que explicar es que se puede perfectamente convivir porque no se va a afectar de ninguna manera ese negocio lo que sí se va a hacer es regularlo por supuesto y controlarlo en el marco de las necesidades que existen hoy vinculadas con el cuidado del medio ambiente con garantizar alimentos para los argentinos y las argentinas pero en eso me parece que es más el fracaso del peronismo el fracaso de la política que la supuesta entre comillas maldad de los grupos económicos. Somos nosotros los que hemos abandonado esa mirada productiva volcada al interior nosotros nos hemos porteñizado o metropolizado nosotros hemos generado un peronismo de conurbano y no un movimiento nacional federal bueno ese es el desafío que tenemos por delante no le echemos la culpa al otro de lo que fue un defecto nuestro. Sí, sí bueno tal vez Néstor Kirchner tenía razón en eso necesitaba unos 20 años porque la industrialización de la ruralidad un factor clave supongo Paco que lo he escuchado otras veces se iba camino a eso y me parece está claro que el macrismo frustró totalmente todo eso ¿no? Mirá pensá que en 200 años de historia o 180 más precisamente desde el inicio de los presidentes un solo presidente uno solo fue intendente del interior profundo es increíble esto un solo presidente fue intendente siendo que la Argentina se origina a partir de los municipios municipios provincias que delegan a a a un gobierno nacional a un a un estado nacional funciones que hasta ese momento el estado no existía la primera vez que un presidente llega a la primera magistratura habiendo pasado antes por un municipio del interior fue Néstor Kirchner en el siglo XXI entonces evidentemente tenemos un profundo retraso y una mirada muy muy europeizante primero muy muy urbana muy muy conservadora y y no de industrializar la ruralidad y aprovechar nuestra riqueza que nos ha traído hasta acá ahora tenemos el desafío el enorme desafío de producir alimentos para los argentinos y para el mundo y de producir energía para los argentinos y para el mundo si en esta oportunidad no entendemos que para poder hacer eso correctamente se requiere poner la mirada en el interior y en el arraigo y en políticas de población yo creo que vamos a rifar una vez más por este siglo la oportunidad de que Argentina verdaderamente se termine de consolidar como una nación Paco un gusto como siempre escucharlo gracias por habernos atendido y queda pendiente profundizar mucho más estos temas si le parece en otra cómo no cómo no a disposición y muchas gracias por la por la conversación no un placer muy bien bueno interesantísimo en este marco complicado difícil de la de la proyección del frente de todos dirigentes lúcidos que van aportando lo suyo para Paco Duranión muy importante primero está el programa ¿no?